Buenas y bienvenidos a las guías de Banda de Shadowlands. Seguimos el avance con el siguiente combate de Castillo de Nazria, en el que nos enfrentaremos al Consejo de Sangre. En este vídeo, como de costumbre, repasaremos sus mecánicas tanto de modo normal como de heroico. Comenzamos con el resumen de siempre. En este combate lucharemos contra los tres miembros del Consejo de Sangre a la vez, cada uno con sus habilidades, y tanqueables los tres, aunque no comparten vida. De hecho, cada vez que muere uno, el resto se curará por completo. Cada vez que muera uno, los restantes ganarán un efecto extra y cada 50% de vida de uno de ellos, pasaremos a una fase de baile donde solo deberemos seguir el compás de los pequeñajos que nos acompañan. Lo que sí, en este vídeo veremos la forma de acometerlo, siendo Frieda la última en morir, que es la que nos ha resultado más sencilla de hacer, aunque comentaremos el resto por encima. Antes de empezar de lleno y sabiendo que no comparten vida, vamos con un par de cosas necesarias del combate. Lo más importante, sobre todo para sanadores, es que mientras dure el encuentro, sufriremos ambiente opresivo, que hará daño de banda por segundo de forma acumulativa aumentando cada 10 segundos. Solo se reiniciará de dos formas. La primera, cuando entremos en interfase de danza macabra, al llegar uno de ellos al 50% de vida, y la segunda es cuando uno de ellos muera. Por ello, deberán tener ojo cuando se acumulen muchas cargas, porque el daño será alto. Y lo segundo que veremos en todo el combate, es la llamada danza macabra, que sucederá al 50% de salud de cada uno de ellos. Nada más llegar a ese porcentaje de vida, saldrán fuera de la zona de combate, y tendremos pocos segundos para situarnos bajo nuestro foco de luz, ya que si no llegamos, seguramente moriremos. Una vez situado en él, varios pequeñajos se situarán cerca de nosotros, y solo deberemos movernos hacia donde vayan ellos. Ya sea adelante, atrás, a izquierda o a derecha, que si queremos hacer un buen patrón, al tener el suelo dividido en rombos, es simplemente movernos al que nos digan. Esto lo haremos 4 veces, y además por hacerlo bien, ganaremos un bonus de 3% de celeridad acumulativo durante 30 segundos, que nos vendrá de lujo. Y visto el baile y tal, vamos con los miembros del Consejo de Sangre. Comenzamos con la varonesa Frieda, tanqueable, que no requerirá cambio de tanques, ya que no deja ningún perjuicio ni nada. Su ataque principal salva de descarga aterradora, que golpeará a toda la banda si no se interrumpe. Por ello, deberemos tener algunos DPS asignados a tener controlado este ataque encadenando interrupciones, lo que nos hará el combate ligeramente más fácil. Y también cada 20 o 25 segundos utilizará Drenar Esencia, haciendo daño moderado a algunos jugadores de forma aleatoria, aunque con vigilarle la vida un poco debería ser suficiente. Si algún miembro del Consejo muere, Frieda ganará un ataque extra llamado Erupción Orgullosa, haciendo que toda la banda detone pasados unos segundos, alrededor suya a 6 metros. Por lo que deberemos separarnos toda la banda unos de otros, detonar y volver a nuestras posiciones. Y si mueren ambos miembros del Consejo de Sangre antes que ella, también ganará Púas de Alma, haciendo que el tanque reciba 4 ataques de daño, cuyo daño residual detonará al resto de la banda, y hará más daño que el anterior. Simplemente estarán pendientes los sanadores para sanar el daño de banda resultante de esto, y así minimizar el daño lo máximo posible. Seguimos con Castellano Niklaus, cuyo ataque principal es Estocada de Duelista, y hará daño al tanque, aumentando tras cada uno el daño en 100%, por lo que a 2 o 3 cargas cambiaremos de tanques. La banda por su parte lo que deberá controlar de Niklaus es que de vez en cuando avisará a un auxiliar obediente, que aplicará un escudo de inmunidad al miembro más bajo de vida, hasta que le matemos. Cuando lo veamos, todos los DPS cambiarán el focus para acabar con él cuanto antes. Y si muere algún compañero del Consejo de Sangre, Niklaus ganará la ayuda de los sirvientes dragadores, lo que hará que varios camareros envidiosos salgan para atacar a la banda, ojo, lanzándoles comida que les hará daño. Intentaremos en la medida de lo posible atraerlos para aprovechar el daño de área y evitar que duren mucho, porque si bien no hacen mucho daño, a la larga los sanadores lo notarán. Si mueren dos compañeros y es el último, Niklaus ganará la ayuda de un guardapiedra veterano, que deberá ser siempre focus, ya que su ataque hará cada vez más daño. Y por último tenemos a Lorestabros, cuyo ataque principal es en vestida evasiva, que además dejará un perjuicio de 100% de daño, muy similar al de Niklaus. Su problema es que será una carga en su posición, haciendo daño a todos en la trayectoria. Los Meles, sobre todo, deberán tener mucho cuidado de pegar desde un lateral siempre, o recibirán daño de este ataque, y quita bastante. Aún así, su ataque estrella y más molesto para la banda es Recital Oscuro, que al hacerlo enlazará a varias parejas de jugadores, haciendo que deje hinchar cosas a su paso, además de recibir daño por estar separados a más de 8 metros el uno del otro. Por ello, nada más marcar, deberemos separarnos de la banda y movernos juntitos a nuestra pareja, para minimizar el daño. Si muere un compañero, Stabros ganará la habilidad Vals de Sangre, invocando varios Benzir danzantes que se moverán lentamente, y en caso de toparnos con ellos, nos harán daño moderado y aturdimiento durante un segundo. Es necesario, obviamente, esquivarlos cuando los veamos moverse. Y cuando mueren ambos, ganará Locos del Baile, invocando la zona entera de combate con más Benzir danzantes, solo que en este caso, tras 15 segundos, detonarán en área, solo pudiendo hacer hueco al matar a una pareja de ellas, que saldrá de forma aleatoria. Si no nos da para bajarles la vida, seguramente moriremos. Con esto visto, ahora toca ver qué orden hacer. En este modo normal, la verdad es que muchas hermandades suelen ir con bastantes jugadores, y eso hace que el ataque de recitar a lo oscuro de Stabros sea increíblemente molesto para la banda, por lo que una buena opción es deshacerse del primero, luego de Niklaus y por último con Frieda. La primera ronda es sencilla y siempre se hará igual. Un tanque cogerá a Frieda y Stabros y otro a Niklaus. Cuando los tanques tengan dos o tres cargas de su objetivo, simplemente cambiarán entre Niklaus y Stabros. Cero problemas en ese sentido, salvo tener cuidado con la carga de Stabros para la melee. Nos separaremos rápidamente con Recital Oscuro y nos ocuparemos rápidamente del auxiliar. No es una fase complicada y al margen del orden elegido, siempre será la misma con los tres vivos. En nuestro caso nos quitaremos a Stabros el primero, lo que facilitará mucho el que la banda no tenga que recibir daño de Recital Oscuro. En cambio ahora ganaremos que Niklaus invocará a los camareros, que en la medida de lo posible, si tenemos Caballeros de la Muerte, los atraeremos a Mele para matarlos con daño residual de área. Y con Frieda continuaremos la rotación de interrupciones de su salva. Simplemente llegará el momento en el que Frieda haga erupción orgullosa, pero tendremos tiempo más que de sobra de apartarnos bien de nuestros compañeros, siendo una fase sencilla por así decirlo. Tras acabar con Niklaus, ya solo quedará Frieda sin enemigos extra el resto del combate, solo ocupándonos de separarnos bien con la erupción orgullosa y de ocuparse los sanadores de mantener la banda topeada cuando utilice las púas de alma, que no debería ser un gran problema. Si hacemos bien la zona de baile y controlamos los pocos ataques importantes, con este orden se hace bastante sencillo el encuentro contra el consejo de sangre en modo normal, si tenemos muchos jugadores en nuestra banda. Visto esto, pasamos al modo heroico, donde además de más vida y daño, algunas habilidades ganan efectos extras, teniendo que tener especial cuidado con ellas. En este caso, el orden que seguiremos nosotros es el mismo que el normal, pero veremos otros por si la gente prefiere cambiar, ya que mientras caiga consejo de sangre, cualquier método es bueno. Para hacernos una idea, los cambios vienen dados en una habilidad de cada miembro del consejo. En el caso de Frieda, ganará dolor retorcido, haciendo que todas sus habilidades especiales, que hagan daño, dejen a su vez un charco de sangre bajo nuestros pies. Si no interrumpimos la salva, la liaremos mucho la verdad, aunque sobre todo se notará si la dejamos para la última, al tener que movernos tanto con la detonación como con los pulsos de la púa. En el caso de Niklaus, ganará furia del castellano, haciendo que los esbirros que mueran potencien con un 100% de daño acumulativo al resto de tropas durante 18 segundos. Por suerte, solo afectará a los camareros o a los guardapiedra, y no a los jefes de banda. Y en el caso de Stavros, ganará dos pies izquierdos, haciendo que reduzcamos la velocidad de movimiento si nos movemos mucho o saltamos, y la descargaremos si estamos parados. Esta, junto con habilidades como Recital Oscuro, Locos del Baile o Vals de Sangre, será bastante molesta. Por esta razón, nosotros acabaremos con Stavros el primero en modo heroico, pero hay más métodos, como por ejemplo, quitarnos a Frieda primero, Niklaus el segundo, y dejar a Stavros para el final. No es complicado, ya que al quitarnos Frieda, nos quitamos los cortes, y solo tenemos que lidiar con los enemigos extras del combate. El problema es que Stavros, al conseguir la habilidad final de Locos del Baile, además de tener que guardar habilidades de daño extra, coincidirá siempre con Recital Oscuro, lo que lo hace bastante complicado. En nuestro caso, nos ha resultado infinitamente más sencillo acabar con Stavros primero, y así quitarnos ralentizaciones y el Recital Oscuro, que es bastante molesto en heroico. Eso nos deja Niklaus y Frieda vivos. El cambio de Niklaus, si controlamos los camareros y les hacemos un buen focus, la verdad es que no debería darnos ningún problema, pero con Frieda sí que deberemos tener especial cuidado, y deberemos separarnos bien para evitar pisarlos. Y ya cuando caiga Niklaus, solo nos quedaría Frieda. Con ella, la verdad es que solo tendremos que tener cuidado con las púas de alma, ya que con cada pulso de las cuatro detonaciones, toda la banda dejará echar con cada uno, por lo que deberemos hacer movimiento constante. Y de nuevo, por suerte, una vez comience la danza macabra, el suelo se limpiará solo, por lo que no nos quedará mucho para terminar con ella y finalizar el encuentro. Aún así, parece mucho, pero son pocas mecánicas si hacerlo bien, y caerá rápidamente, mucho más que en encuentros anteriores. Ya el método de quién elijamos primero, será de cada hermandad. Y a grandes rasgos, esto sería todo lo necesario para derrotar al Consejo de Sangre en ambas dificultades. Espero que os haya resultado de ayuda esta guía, y si tenéis alguna duda que no os haya quedado claro, solo tenéis que poner un comentario. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos, y para el siguiente continuaremos con Puñolodo. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!